Muy bien, buenas tardes, sean todos bienvenidos a este webinar donde queremos dar información acerca de lo que es el ranking de los mejores lugares para trabajar para mujeres 2022. Es nuestra segunda edición de este ranking y estamos muy contentos de poder gestarlo a partir de Great Place to Work y desde también nuestro modelo, el cual se basa justamente en 30 años de investigar qué es lo que hace que un lugar de trabajo sea excelente. Así que sean todos muy bienvenidos. Voy a compartirles a ustedes una presentación. Me encantaría que podamos ir siguiendo la misma y si alguno tiene alguna duda sobre ella, por favor deje sus preguntas en el chat para que nosotros podamos luego leer sus preguntas y comenzar a responderlas. Bien, en este caso queremos recordarles a ustedes algo muy importante como es nuestra misión. Nosotros tenemos una gran misión desde Great Place to Work que es la manera de construir un mundo mejor ayudando a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares para trabajar y esto lo hacemos gracias a compañías que por supuesto se suman a nuestra gran misión y que desean transformarse y convertirse en excelentes lugares para trabajar y lo que hacen también es trabajar arduamente para mantenerse así porque no obviamente no es fácil. Encuestamos al mundo entero con una plataforma llamada Empricing es la la plataforma valorada por nuestros clientes por sus múltiples bondades entre ellas es que es una herramienta muy adaptable, ágil, intuitiva y permite obtener los resultados de manera transparente y también inmediatos. Por el otro lado, algo que también valoran mucho nuestros clientes es que la herramienta Empricing la gestiona el cliente. Nosotros lo que hacemos es capacitar al cliente para que pueda utilizar la plataforma. Esto queda en sus manos y al instante cuando cierran la medición ellos pueden tener toda la información acerca de la medición de clima y cultura organizacional. A partir de esa evaluación lo primero que hacen las organizaciones es si obtienen 65 puntos o más en su medición de clima, entonces Great Place to Work certifica a las organizaciones. Este decimos que es el primer paso para convertirse en un excelente lugar para trabajar. Eso quiere decir que la organización al obtener este sello como empresa certificada puede ser elegible elegible a todos nuestros rankings. El primero, el cual ya tuvimos en marzo, la premiación fue el de los mejores lugares para trabajar, donde premiamos a 30 compañías. Luego tenemos justamente el que ustedes los convoca hoy y con la información que les queremos compartir, el ranking de los mejores lugares para trabajar para mujeres. Y a fin de año tendremos el ranking Pymes. Las compañías también que rankean en Bolivia pueden ser elegibles al ranking de los mejores lugares para trabajar de Latinoamérica. Es más, el año pasado se premiaron a 10 compañías de Bolivia en este ranking. Cuando hablamos de certificación, la buena noticia es que cada vez más compañías de nuestro mercado se suman a ser empresas certificadas. Hay más de 45 compañías en nuestro mercado certificadas como lo pueden ver en pantalla. Estas son las empresas que estuvieron premiadas en el ranking 2022 de los mejores lugares para trabajar. En tres categorías fueron agrupadas de 20 a 100 colaboradores, de 101 a 700 colaboradores y más de 700 colaboradores. Cada una de estas empresas han sido certificadas primero y luego pasan por todo un criterio para poder ser elegibles y estar dentro de los mejores lugares para trabajar. Ahora bien, como les decía al inicio, este es nuestro segundo año en donde estamos promoviendo el ranking de los mejores lugares para trabajar para mujeres. El año pasado premiamos a 15 organizaciones distribuidas en estas dos categorías, hasta 250 colaboradores, donde encontramos a 10 empresas allí y luego en la categoría de más de 250 colaboradores premiamos a cinco empresas. Queremos mostrarles un poco los resultados del año pasado que también han sido un gran impulso a seguir manteniendo este ranking en el año 2022. Miren qué datos bien interesantes de la cantidad de colaboradores que tienen estas 15 compañías, 53 por ciento son hombres y 47 por ciento son mujeres en estas empresas. Cantidad de líderes mujeres, 42 por ciento y luego tenemos un 58 por ciento de hombres. Por otro lado, fíjense qué interesante el promedio general de clima es exactamente igual en hombres y mujeres. Esto hace cuatro o cinco años atrás le podría decir que no lo teníamos en nuestro mercado. La percepción de las mujeres siempre estaba seis o diez puntos o hasta diez puntos inferior a la de los hombres. Esto quiere decir que estas 15 empresas premiadas han estado trabajando en los últimos años fuertemente en lo que es equidad de equidad, igualdad de oportunidades dentro de sus compañías. Fíjense otro dato también súper relevante, temas de nuestras dimensiones que evaluamos dentro de la encuesta como credibilidad, imparcialidad, respeto, camaradería, orgullo, fíjense cómo también tenemos resultados muy similares, cierto, e incluso el índice de compromiso tanto de hombres como de mujeres es de este noventa y uno por ciento. Este noventa y uno por ciento es un punto más que incluso el resultado del ranking de los mejores lugares para trabajar en general. Eso quiere decir que si sus organizaciones hoy están pensando en desarrollar políticas y prácticas relacionadas con esto va a tener un efecto muy muy significativo especialmente en el compromiso no solamente de las mujeres sino de todos los que forman parte de la organización hombres y mujeres. Ahora otros datos también que pueden serles interesantes a ustedes en las preguntas. Hay tres preguntas que quiero compartir. Miren la primera. Dice de las mujeres reconoce que la empresa se les da los recursos y los equipos para hacer bien su trabajo. Es decir, excluimos, incluimos solamente la información de mujeres y en este caso el noventa y dos por ciento de las mujeres consideran que las empresas de estos lugares, esos buenos lugares para trabajar para mujeres, se les da los recursos y equipos necesarios para hacer bien su trabajo. De este mismo grupo de mujeres, ellas afirman un ochenta por ciento que se les da capacitación y otras formas para desarrollarse y crecer profesionalmente. Noventa y tres por ciento de ellas consideran que son tratadas justamente independientemente de su género. Ahora bien, así como encontramos estos puntos que son muy favorables, ¿dónde las organizaciones tendrían que hacer un foco o tener planes especiales para trabajar con su personal? En este caso es temas de equilibrio. Acá la diferencia es de cinco puntos en este grupo de empresas que están en el ranking de los mejores lugares para trabajar de mujeres en Bolivia. Un dato importante, mirar cómo estamos manejando e incentivando el equilibrio, cómo estamos acompañando a las mujeres. Obviamente esto también ha sido relevado en un año de pandemia donde todos conocemos también el impacto que ha tenido la pandemia en la vida de las mujeres especialmente. Fíjense el otro punto. Los jefes hacen un buen trabajo en la asignación y coordinación de personas. Acá también tenemos tres puntos de diferencia. Y luego donde tenemos dos puntos superior en la percepción de las mujeres es en la visión clara que tienen los jefes, hacia dónde va la compañía y la conducción honesta y ética de los jefes. Dos puntos también por encima es la percepción de las mujeres. Hemos querido compartirles todo esto porque lo que estamos haciendo es adentrarnos a las compañías que están haciendo un buen trabajo en temas de equidad, de buscar ese equilibrio, de incentivar a que las organizaciones puedan tener salarios justos para todos, que desarrollen a las personas independientemente del género, etcétera. ¿Y por qué lo hacemos esto? Primero porque las mujeres somos el 50 por ciento de la población mundial, lo cual esto no es un indicador mejor, menor. La mujer es un agente económico y eso lo sabemos todos. La mujer toma, y fíjense qué dato tan importante, el 80 por ciento de las decisiones de consumo. Luego sabemos que la mujer representa el 42 por ciento de la población económicamente activa en Latinoamérica. 6 a 3 es el incremento que ha habido en la participación de la participación de la mujer en el trabajo en los últimos años. Y luego tenemos que 2 mil 400 millones de mujeres no tienen igualdad de condiciones económicas en el mundo. Así que desde Great Place to Work, esto es lo que nos anima a impulsar a las empresas a que busquen esta equidad e igualdad de oportunidades para todos. Para que también el aporte de esta mujer, que es lo que nos anima a impulsar a las empresas a que busquen esta equidad e igualdad de oportunidades para todos. se vea reflejado en la cultura empresarial. Estas imágenes que ustedes ven acá, estas caritas de todas estas mujeres, son reales y forman parte de estas 15 empresas premiadas. y cada vez que las veo, capaz que ustedes también lo noten, demuestran felicidad, demuestran orgullo, demuestran que se sienten bien en donde están. Cada una de ellas sienten que en sus organizaciones se preocupan por ella, por su desarrollo. Y esto es realmente maravilloso y por eso es que queremos también visibilizar a más organizaciones a través de este ranking. Así es como lanzamos la convocatoria hace un mes y medio atrás y nuestros objetivos, por supuesto, es fomentar la diversidad de género, promover una igualdad de oportunidades en las organizaciones del país. Queremos que las organizaciones salgan adelante y van a salir adelante si tenemos la diversidad dentro de las organizaciones. Reforzar estas prácticas y políticas que promuevan este equilibrio entre hombres y mujeres. Buscamos visibilizar y reconocer a las compañías. Para nosotros, tanto la certificación como los rankings es la manera que tenemos para decirles lo estás haciendo bien. También es la palmadita que le damos desde afuera, diciéndole que ese esfuerzo que realizan vale la pena. Y desde ese lugar es que justamente Great Place to Work tiene y comparte algunos requisitos para formar parte de esta lista. Lo primero es que la organización tiene que tener mínimamente 20 colaboradores. Menos de 20 no pueden participar porque no pueden estar certificados tampoco. Por lo tanto, el requisito mínimo es tener 20 colaboradores en la empresa. El segundo es obtener la certificación y para obtener la certificación la organización se mide con la plataforma en pricing, pasa su proceso de evaluación y si obtiene 65 puntos en su evaluación general o más, entonces se le otorga ese sello de certificación. Con eso estaría prácticamente habilitado para ser elegible al ranking. Ahora, ¿cuál es un tercer requisito para este ranking específico? Tener mínimamente un 20% de mujeres en la totalidad de su planilla. Eso es lo mínimo, menos de un 20% no se puede tomar en cuenta a esta organización. Estos tres requisitos son indispensables. Ahora bien, tenemos a la vez algunos criterios, es decir, Great Place to Work que mira a la hora de evaluar a estos lugares de trabajo. Lo primero le llamamos nosotros el Women General Index. ¿Qué se refiere a esto? Es el promedio general de percepción de clima que tienen las mujeres. Entonces vamos a hacer una separación del promedio general, que es el segundo elemento, el promedio general de todos los colaboradores y miramos específicamente el promedio de las mujeres. Luego tenemos que mirar, por supuesto, la información general de todos los colaboradores que forman parte. Entonces ahí estamos incluyendo también a los hombres. Y hay un tercero y muy importante, que es el porcentaje de mujeres en la organización y el porcentaje de mujeres en la conducción. ¿Qué es lo que vemos nosotros a lo largo de también toda nuestra experiencia evaluando empresas? Que en algunas organizaciones sí están incrementando el número de mujeres dentro de sus planillas, pero luego con muy pocas posibilidades de ascenso y crecimiento en ellas. Entonces, de alguna manera, sí, el ranking premia aquellas empresas que están promoviendo e incentivando el desarrollo de la mujer dentro de esta organización con mayor participación en cargos de liderazgo. Como ustedes vieron en los números que anteriormente se los compartí, había un 42% de mujeres en cargos de liderazgo en estas compañías. Por lo tanto, es lo que se busca que cada vez más tengamos esta variedad de género dentro de aquellas posiciones donde se toman decisiones. Para poder nominar a la empresa para aquellas compañías que ya se miden con nosotros, lo único que tienen que hacer es confirmarnos que están interesados en participar en este ranking. Porque con esa confirmación pueden automáticamente ya participar de la misma. Nosotros jamás exigimos que la empresa, luego de haberse evaluado, vuelva a hacer una nueva evaluación para un ranking, sino que con una sola medición puede participar de todos los rankings que nosotros generamos en el año. Para aquellas compañías que son nuevas, nos tienen que hacer saber que están interesados en poder participar de todo este proceso. Como han visto, es un proceso también muy sencillo, muy simple, muy transparente, que además ayuda a la organización a tener datos concretos para poder seguir gestionando si este es el camino que ustedes han elegido de manejar la equidad interna. Hasta el 31 de mayo nosotros necesitamos una confirmación de las organizaciones porque es el cierre de la inscripción. Y el día 15 de junio cerramos las implementaciones de todas las encuestas. Por lo tanto, estamos alentando a las empresas a poder hacer todo este proceso lo antes posible. Y luego, la fecha en la cual vamos a estar compartiendo el ranking es el 20 de julio. Ahí vamos a dar a conocer cuáles van a ser los mejores lugares para trabajar para Mujeres 2022 de Bolivia. En este caso, nosotros realmente queremos agradecer profundamente a aquellas organizaciones que se están uniendo a este proyecto. Un proyecto que busca, por supuesto, promover la equidad de género en el trabajo. Eso es lo que nosotros estamos queriendo incentivar. Y creemos que de esta manera estamos aportando al país y al mundo para tener ambientes laborales mucho más inclusivos. Así que esta es la información que teníamos hoy para compartirles. Acá están algunos de los datos de contacto. Está también Paola acompañándonos. Así que si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, estamos acá para poder acompañarlos y poder ir leyendo o compartiendo sus inquietudes.